Les voy a ser sincero, nunca pensé que jugaría algún juego de Assassin's Creed Hasta que un día me junté con unos amigos y en charlas, cena, ver películas, escuchar música, etc, etc Nos sentamos en el sillón y hablamos de Assassin's Creed Nos pusimos por alguna razón a ver todos los trailers de cada juego que salió Y sucedió algo que nunca pensé que pasaría Me dieron ganas de jugar al Assassin's Creed ¿Qué? A eso le llamo amor a primera vista Le di una oportunidad y acá estoy en menos de una semana, me lo terminé y hasta le dedico un video Como son las cosas, ¿no? Bueno, en fin, hoy vamos a hablar de... El credo de los asesinos Bueno, Assassin's Creed 1 Sí, sí, el primero, el viejito Assassin's Creed sale para Xbox, Playstation 3 y PC en el año 2007 Y para el 2008 ya era un juegazo que todos querían probar Abriendo paréntesis, nunca tuve esas consolas Yo siempre fui espectador y nunca había jugado Assassin's Creed Porque nunca tuve una PC hasta el 2021 La trama va más o menos así Seguimos a Desmond Miles, un camarero del siglo XXI Secuestrado por una empresa llamada Abstergo Industries Debido a su conexión con una línea de sangre especial que contiene los recuerdos genéticos de sus antepasados Quienes eran asesinos Desmond es sometido al uso del Animus Un dispositivo, una cosa, una máquina, un... eso, eso, eso Que le permite revivir y experimentar los recuerdos de su antepasado Altair Hib Lahad Un miembro de la Orden de los Asesinos Durante la Tercera Cruzada en el siglo XII Altair es castigado por violar las reglas de la hermandad Y debe redimirse realizando misiones para obtener información sobre un objeto de gran poder Conocido como el Fruto del Edén El juego se desarrolla en dos ubicaciones principales Obvio, el presente y el pasado Pero lo interesante es que visitamos tres ciudades que solo en esas tres se desarrolla bien la historia del juego Tres ciudades de la Edad Media Y estas son Acre, Damasco y Jerusalén Altair se involucra en misiones que su maestro les da Y desentrañar una conspiración que involucra a los templarios Quienes buscan controlar el mundo con el Fruto del Edén Y dirás, muy lindo todo, pero... ¿Qué o quiénes son los templarios? Muy fácil, amigo Gente que busca controlar el mundo estableciendo un control autoritario Buscan algo que parece estar bien, pero no está bien la manera en que lo buscan Quieren el orden, quieren guiar y controlar a la humanidad para evitar el caos Pero si tienen que eliminar la libre voluntad y la individualidad para conseguir lo que desean, así será Estos templarios luchan con los asesinos por ser estos quienes se interponen en su camino Pero... ¿Quiénes son los asesinos? ¿Qué son los asesinos? Bueno, nuestro protagonista Desmond tiene un antepasado asesino O sea, Altair Los asesinos son una fraternidad secreta que existe a lo largo de la historia y que se opone a los templarios Su objetivo es proteger la libertad y la libre voluntad de la humanidad Todo lo contrario a lo que los templarios buscan El objetivo de este juego es recuperar el Fruto del Edén para que los templarios no dominen el mundo usándolo Para que quede claro la importancia del Fruto del Edén Esa cosa es un dispositivo que tiene el poder de controlar las mentes de las personas entre otros efectos sobrenaturales Ok, el juego empieza bastante raro, no te voy a mentir, aparecen estas chicas sin rostro Que no nos dejan avanzar Por una extraña razón Te puedes correr, nena Bueno Son medio bajoneta los primeros minutos del juego Porque es puro tutorial y tenés que ser paciente Luego del tutorial que no se puede saltar Desmond despierta y se encuentra con que lo resecuestraron y no sabe dónde está Pero el doctor este, el viejo, te explica Mira guacho, no te me pongas violento, te salvé la vida Ah sí, vos tenés info que necesitamos Bueno, el viejo le dice Vos sos asesino Y el desmo le dicen que no, no, que se yo, camarero Y el viejo, mira Vos te podés ir a de acá cuando obtengamos de tus recuerdos todo lo que querramos, viste El desmo que no, que no Y patalea así El viejo lo convence y el desmo no hace caso El viejo explica lo que es el animus Ya lo expliqué, no voy a decirlo otra vez Bueno Memoria genética Y eso En fin Nos vamos al pasado y de la nada ¿Qué? ¿Qué te pasa chabón? Mataste un viejo por... ¿Por qué? ¿A que hiciste eso? Sí La verdad no sé por qué lo hizo Pero bueno Aparece un tipo llamado Roberto de Sable Y Altair, así bien arrogante, quiere matarlo Pero tratan de convencerlo a que no lo haga Salvo que sea necesario ¿Hizo caso? Ja ja No Así de corajudo, el Altair se baja y se planta El Dolape lo detiene y lo lanza Dejando a sus compañeros del otro lado de la pared ¿En serio? Altair Tremendo hijo de... De la nada Saltando parte de la memoria a un bloque más reciente Lo que dijo ella Aparecemos en nuestro pueblo y vamos en busca de nuestro maestro No sé si piensa lo mismo que yo Pero este pueblo Este castillo Y el maestro Me recuerdan a Resident Evil 4 ¿No? Altair cuenta cómo le fue la misión Mirá, no fue re mal jefe El maestro enfurecido y súper enojado Porque falló Pregunta por sus compañeros El Altair mete la pata y dice que murieron Pero de la nada Moquiños aparece Malik Que echó bolsa Y el hermano Bueno Se le remurió Hay gritos por aquí Gritos por allá Malik muestra un tesoro Que alcanzó a rescatar Por lo menos Luego ataca nuestra villa Y hay que colaborar ¿Viste? Aquí luego de 30 minutos de juego Por fin podemos pelear Y usar nuestra espada Y yo quedé como What the fuck Está buenísimo Mirá cómo lo hago Bolsa este Claro Roberto de Sable Reclama el tesoro Que robaron Así que quilombo Quilombo Altair lleva a cabo Una trampa En la que suelta Unos troncos Desde muy alto Cargándose Algunos soldados Del Roberto Nuestro protagonista Está hablando Con el maestro El cual lo termina Re jodiendo Así como que lo felicita Y al toque Troque Tramontina en toda la pancha Y luego despertamos Salimos del ánimos Y nos vamos a la cucha Pero antes A escuchar Conversaciones ajenas Luego la rubia Nos pregunta si somos asesinos Como nuestro antepasado Y casi lo olvido Pero Altair explica Que decidió no serlo Aunque se suponía que si Pero nos cuenta Que huyó de la granja A los 16 años Y que así le decían Al lugar donde lo criaron Si La granja Una comunidad En medio de la nada Afuera del sistema Nos vamos a mimir Nos terminan encerrando Y nos espía el doctorcito Mientras nos despertamos Nos metemos de vuelta Al ánimos Y resulta que no morimos Y que era todo un sueño De la muerte Que se yo La cosa es que Seguimos intactos Pero nuestro protagonista Pierde todo Y tenemos que recuperar La confianza de nuestro maestro Y bueno Ciertas cosas Que vamos desbloqueando Al acabar cada jefe Ah Si Eso Nuestra misión En todo el juego Es asesinar a 9 templarios Pero antes tenemos Que chusmear conversaciones Ajenas en nuestro pueblo O sea Hay un traidor entre nosotros Luego robamos una carta Que un tipo recibió No se que Se ve que tiene info importante Así que la robamos Escuchamos a un tipo Que habla mal de nuestro maestro Y lo perseguimos Hasta madrearlo Para que hable Resulta que es un servidor De los templarios Lo llevamos a nuestro maestro Y por traidor Haz una brochet Con el tipo Tremendo espadazo Aquí nos dan la misión De los 9 templarios Empezamos en Damasco Y una manera de llegar Hasta las 3 ciudades De todo el juego Es O teletransportándonos Cuando nos den la opción De hacerlo O agarrando un caballo Y a las chapas Hasta llegar al lugar Como no nos reconocen Y saben que no somos de ahí Nos atacan Y tenemos que defendernos O escondernos En donde podamos Hasta que nos pierdan También podemos defender A los ciudadanos Aclaro Es opcional Estos ciudadanos Son perturbados Por los soldados Por ser religiosos O ladrones Y sucede En todo el juego En cada ciudad Algo que me gustó Es esta manera De camuflarse Entre los religiosos Que están orando Y siguiendo nuestros pasos Sabiendo que no somos Uno de ellos Pero bueno Nos hacen el aguante Arriba tenemos una barra Que nos indica la salud Y al lado Nuestro estado de búsqueda El rojo Es expuesto Estamos jodidísimo Corre Amarillo No has visto Pero te están buscando El azul Estás re escondido Muy bien El verde Desaparecido No te están encontrando Y el blanco Inadvertido Nadie te conoce Flaco Bueno Por cada jefe Que tengamos que matar Hay que ir a la casa De los asesinos Donde en cada ciudad Hay una casa Si no Tendríamos que viajar Muchísimo Y en cada casa De asesinos Hay un Rafik Que vendría a ser Un anfitrión Que nos recibe En cada ciudad Y también El que nos indica A donde investigar O tirarnos la data Que necesitamos Para empezar Dato curioso Rafik significa Amigo O compañero En árabe Que en el juego Es el intermediario Entre el asesino Y la hermandad De asesinos El Rafik de Damasco Nos explica Que cuando matemos A cada templario Regresemos a esta casa Para cuando Ya nadie Nos persiga Obvio Porque si no Se meten Los soldados Y saben La ubicación De esta instalación Viste Medio complicado Ya ¿No? Aclarando ando Por cada jefe Que matemos Hay que hacer Varias cosas Siempre Y siempre Casi de la misma Manera Que puede ser Un punto bajo Porque tenemos Que repetir Lo mismo Todo el juego Cosas como Escuchar un chabón Que habla por las calles En voz alta Perseguirlo Reventarlo Para que hable Para luego matarlo Porque de misericordia No entendemos Que es eso Viste Y además Salto gile Los chabones Luego escuchar Una conversación Donde nos enteramos Cosas interesantes Y que El que espiamos Tiene una carta O algo de valor Que nos interesa Entonces le manoteamos El bolsillo Para saber Dónde está Nuestro enemigo O alguna info importante Una vez que manoteamos Esto Tenemos que volver A la casa de los asesinos Donde se encuentra El Rafik Ahí nos dan Un marcador Para dejar la sangre De nuestra víctima La verdad No entendí Por qué O para qué Es este marcador Porque Pudo haber sido La sangre De cualquiera Perdón Capaz me estaba Recostando Y no noto La obvia razón Una disculpa Terminamos de hablar Con el Rafik Pegamos una siesta Y vamos rajando Para visitar A nuestro querido templario A matarlo Es todo lo que tenemos Que hacer con cada templario Así que No voy a repetir En los próximos jefes Todo lo que hago Porque es lo mismo Literalmente Salvo que haya algo importante Así que Solo voy a explicar El nombre del templario Quien era Y que hacía Si no este video Va a durar un año Entendemos o no entendemos Bien Nos vamos a esta especie De plaza Y nos encontramos A un chabón Hablando con un tipo Que se ve que va a ser Nuestra víctima Porque el pobre hombre Pide más tiempo Para fabricar armas Y el tipo este Así re malo Re enojado Y que haces Por qué No para Para un poco Lo hizo Mierda No saben con cuánta bronca Maté este chabón Y aquí tenemos Como una charla En otro lugar Pim pum pam Que amenaza Y que amenaza Y las últimas palabras Del chabón Por último Le pasamos el marcador Que es una pluma Para llevársela a Rafik Esto también es algo que pasa Y hay que hacer con cada templario Después de matarlo Que quede claro Para no repetirlo otra vez Ah Y me olvidé de contarles Quien era este Bueno Este chabón Al que matamos Se llama Tamir Roll Un mercader Medio milico Actividades Abusaba de su poder Y de tremenda Explotación económica Motivación del asesinato Y porque se beneficiaba Causando sufrimiento A la ciudad ¿Viste? Por supuesto que la gorra Nos busca por todos lados Pero nos escondemos En este montoncito de paja Y ya todos se olvidan De donde estamos Pero acordate que Si se acuerdan De nosotros Y tenés que ir con cuidado Vamos a lo del Rafik Le entregamos el marcador Y al rato de la nada Desmond se despierta Llevándonos así Al presente Nos mandan a dormir Nos despertamos Vamos a la harimos No está Lucy Y nos empezamos a preocupar La verdad Hablamos con el viejo Y nos dice unas palabras Medio de templarios Medio raro eso Que el mundo Necesita un orden Que le estamos ayudando A construir un futuro Mejor usando nuestra cabeza Que se yo Vuelve Lucy Y nos dormimos Hablamos con nuestro jefe Interesado Altair Quiere saber algo más Pero nos dice Que no tenemos que saber mucho Porque fracasamos anteriormente Por saber mucho Raro eso también Pero sigamos Cada vez que estemos Con el viejo este Es porque algún jefe Matamos Y le informamos De nuestra misión Así que aquí mismo Cada vez que estemos Nos va a dar unas mejoras Como aumento de sincronización De ADN Esta barrita de acá arriba Una arma nueva O alguna mejora En nuestra armadura Hacemos unos tutoriales De algunas habilidades O combos nuevos Cada vez que los desbloqueemos Y nos vamos a caballo Hacia acre Casi me olvido Es necesario subirse A estas atalayas Que son torres altas Donde podemos subirnos Trepando hasta llegar A estos tablones Donde podemos Posar refachero Para ver la ciudad O el barrio Desde lo alto Y lanzarnos desde ahí Hasta esos montones de paja Esto de las atalayas Es necesario Porque nos permiten Desbloquear terreno En el mapa Para poder ir Por esas zonas Y así avanzar la historia Porque si no resulta Que no aparece La opción de robar O chusmear Que es importantísimo Para sacar info Y acabar con nuestros enemigos Vamos a la casa De los asesinos Y está este viejo Que nos da la info De nuestro enemigo En acre Chusmeamos por aquí Chusmeamos al tipo este Que tenemos que interrogar Lo seguimos Lo refajamos Lo hacemos hablar Para saber todo De nuestra próxima víctima Y nos dice Que es un médico De una clínica Donde la gente Entra sana Pero si él los toca Siempre le sucede Algo feo Y sufren mucho Nos dan unos consejos Para matarlo Hasta que pregunta Si lo dejamos ir ¿Y qué hacemos? Y no papi ¿Dónde vas a ir? La cratramontina En toda la pancha Buscamos el marcador Dormimos Y a matar ¿Qué? Es mi laburo ahora Nos escondemos Entre los religiosos Para entrar al lugar Que es como un hospital Y pasa esto El chabón este Empieza a escaparse Hasta que lo atrapan Y ahí vemos Quien es el responsable De todo Garnier De Napl Napl Naplouse O Naplus Nombre Viejo basura Rol médico Y director De una clínica Actividades Experimentación médica Inhumana Y tortura De pacientes Motivación del asesinato Garnier Garnier Realizaba prácticas Médicas Crueles Y poco éticas En busca de conocimientos El tipo Lo requema Diciendo lo que hace Con esa gente Y sucede algo horrible No podéis retenerme Me volveré a escapar Rompedle las dos piernas Dios mío ¿Qué onda con esta gente? Nos metemos donde están Toda esta pobre gente Y el viejo ese Para meterle tremendo Tramontinazo Charla Y últimas palabras Con el viejo Persecución Charlamos con el viejo De la casa Aparecemos en nuestro pueblo Hablando con el jefe Y nos vamos a Jerusalén Atalaya para ir Desbloqueando el mapa Y nos encontramos a Malik En la casa de los asesinos Como nuestro Rafik De Jerusalén Recordemos que las cosas No están bien Ya que el hermano de Malik Muere por culpa de Altair Nos informa unas cositas Sobre lo que hay que hacer Escuchamos conversaciones Interrogamos Y nos informa El chaboncito este Que nuestra próxima víctima Tiene prisioneros Que manda a Acre Tramontina En la panza Y por si estamos aburridos Podemos realizar ciertos retos Que aparecen en el mapa Donde nos mandan a hacer Ciertas cosas Como una manera Para desbloquear Todo 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 Y completar bien el juego Si queremos Y si completamos estos retos También nos pueden informar De ciertas cosas Relacionadas a cada templario Al cual querramos asesinar Ahora si Y encontramos a nuestra próxima víctima Talal Nombre Ya te lo dije Eso sordo Rol Mercader de esclavos Actividades Tráfico de esclavos Y explotación Motivación del asesinato Altair busca detener El comercio de esclavos Y liberar a los cautivos Nos metemos en esta Cazuli Es una trampa Altair Que carajo Hacemos ahora Resulta que estamos Con unos esclavos Y hablando con el esclavista Que aparece ahí arriba Lo ven Lo ven ahí Toda la esclavista No me llames Ay bueno Perdón Un esclavo Sáquelo 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 Písalo Altair Písalo Ay dios mío ¿Qué? ¿Me re asustó? Le decimos que se muestra Y terminamos peleando Con sus secuaces Bajá guacho Bajá Aquí lo hermoso del juego Perseguir al que tenés que matar Haciendo parkour Por todo el barrio Lo atrapamos Tramontina Por la espalda Y marcador Vamos a lo de Malik Y nos rebardea Por hacer que todos se enteren De la muerte de Talal De golpe Desmond se despierta Y estamos en el presente Parece que la máquina se jodió Y nos enteramos que Lucy está ahí Gracias al Dr. Warren El que nos mandó a secuestrar Ella era universitaria Pero fracasó en todos los lugares Hasta que Warren la contrató Con la duda de que quizás está ahí Porque la empresa Donde ahora trabaja Tal vez hizo que todo en la vida Le fuera mal Para que terminara ahí Eso nos deja en claro Lo poderosos que son estos De Abstergo Industries Sospechoso Dormimos Y de vuelta a laburar El jefecito nos felicita Nos cuenta más o menos Los próximos tres objetivos Vamos a Damasco Y nos enfrentamos a Abul Nukud Abul Nukud Así Rol Mercader y banquero Actividades Financiamiento de guerras Y corrupción Roba plata el tipo este Motivación del asesinato Altair busca poner fin A la corrupción financiera Y la promoción de conflictos Al interrogar a este chabón Nos da una clave Para acabar con él Aprovechar los discursos Y las reuniones que él hace Para no sentirse solo Para atacarlo Y mira como terminamos Con este chabón Por favor Allá vamos Abul Entramos a esta fiesta Re de metidos Y ahí está Convidando vino Así re buena gente ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¿Estamos bien Abul? Estábamos bien Abul Ahora cambió del ambiente Y se puso bastante pesado Resulta que Abul Estaba bardeando a su pueblo Y hay bronca ¿Pero qué? ¿Se repudrió todo? Abul traiciona a su gente Envenenando el vino Que dijimos que de muy buena gente Convidó a los invitados Se terminan muriendo todos Cerraron las puertas Y mataron a los que Intentaban escapar Un quilombo Vemos que intenta escapar Y qué tremendo tramontinazo Le pegamos al gordi Abul Le interrogamos Sus últimas palabras Y al próximo Qué molesto que es Cuando se acerca esta tip A pedir moneda Justo cuando más rápido Crees ir Pero tenés que estar caminando Con cuidado Sin generar sospecha Dios Correte Flaca Correte Charla con el jefecito Y nos vamos a Acre Boxeamos con este Y Necesito una última cosa de ti Tu vida El próximo es Guillermo de Montferrat Rol Noble y líder militar Actividades Uso excesivo de la violencia Y opresión militar Motivación del asesinato Detener la brutalidad Y el abuso de poder militar Del Guillermo Antes de reventarlo Vemos como mata Estos dos hombres Por negligencia Y qué locura La opción de tirarse Desde lo alto Para acabar con el objetivo Tramontín en la espalda Chocoteo con el Guillermo Y que venga el próximo Hablamos con el jefe Enojado el Altair Le pide claridad Y basta de acertijos Altair medio que se revela Con Al Mualim Y nos vamos a Jerusalén A ver este que nos dice ¿Por qué? Tendrás que preguntárselo Entonces adiós ¡Oh! Te dijo adiós Y luego te remató El próximo es Match Adin Rol Juez Actividades Juicios injustos Tortura Y ejecuciones Motivación del asesinato Acabar con las prácticas Judiciales crueles Y la opresión De la población Un tipo que quiere Controlar la ciudad Bueno Típico de templario Nos encontramos En una ejecución En la que el tipo Está a punto de matar A cuatro personas Que fueron juzgadas Dos tipos se rebelan Para salvar al hijo de uno Pero fracasan Luego de ver Cómo mataba a dos De los juzgados Altair Se camufla Con el grupo De los religiosos Para subir Hasta esta plataforma Y justo antes De que matara al tercero Nos lanzamos Hacia el viejo este Y ¡Pum! Y escuchen esto Pero he aprendido Lo que ocurre A quienes se creen Por encima de otros ¿Y qué les ocurre? Ahora Te lo enseño Rajamos para luego Despertar Y salir del Animus Resulta que hay asesinos Que vienen por Desmond A rescatarlo Y aquí Lucy Nos explica bien Qué son los templarios Que lo que quieren Es bueno Pero la manera En que lo quieren Llevar a cabo Es realmente malo Bla 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 Dormimos Y nos levantamos Para laburar Le eché de menos Esta mañana Entre al Animus ¿Qué me contestás así Viejo de mí? Al Molín Nos muestra El fruto del Edén Que estaba en el tesoro Del principio Desbloqueamos algunas cosas Y nos vamos Vayamos a Acre Y el siguiente es Sibran Rol Almirante de la flota Actividades Uso de tácticas De guerras inhumanas Motivación del asesinato Altair busca detener Las tácticas brutales De guerra de Sibran Averiguamos que Sibran Es un tipo consumido Por el miedo Sabiendo que pronto morirá Cuando lo encontramos Vemos que por tanto miedo Que tiene Piensa que el sacerdote Es un asesino Y lo mata Sí Luego vemos que se va Un barco grande Y para llegar hacia él Tenemos que hacer parkour Entre estos botes Ah Eso sí Si caemos Morimos No 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 sabemos nadar Tramontina en la espalda Y charlamos con el tipo Antes de morir Vayamos al siguiente Vamos a Damasco En busca de Jubair Alakim Rol Erudito Y escritor Actividades Censura Y quema de conocimientos Motivación del asesinato Jubair buscaba Controlar la información Destruyendo el conocimiento Que consideraba peligroso Interrogamos a este Y nos rajamos El templario este Está en una reunión Y lo estamos despiendo Desde arriba Mientras queman Un montón de libros ¿Tanto amas Tus preciosos libros? ¿Harías lo que fuera Por ellos? Sí Claro que lo haría Pues únete a ellos Ay Dios mío Ahora mientras buscan libros Para quemar Lo encontramos Y tramontina En la nuca Nos despertamos Hablamos con Lucy Y Desmond Cae que lo están usando Para encontrar el fruto del Edén Lucy le dice Que el fruto del Edén Lo tenía Pero se destruyó En un accidente O sea Los templarios Sí lo tenían Pero bueno Se destruyó En ese accidente Entonces necesitan A Desmond Para que su antepasado Les revele Donde están Los demás frutos del Edén Nos mandan A dormir Y a laburar Al día siguiente Charla con el jefe Y nos vamos a matar Al último Roberto de Sable Nos vamos a investigar En Jerusalén Nos informan De que está En el funeral De un musulmán Nos disculpamos Con Malik Por todo lo que hicimos Hacemos las paces Y resulta que es una chica La que casi matamos Pero Roberto Claramente es hombre Así que nos engañaron Para hacer tiempo Y que Roberto Huya Luego buscarlo En donde nos indica el mapa Y mientras hay una batalla La cual no nos muestran nada Pero podemos escuchar de fondo Amo esta parte Porque literal Somos unos contra 200 Y los matamos De manera épica Uno por uno Luego llegamos a donde está Roberto de Sable Rol Líder de los templarios Actividades Manipulación política Y militar Motivación del asesinato Detener los planes De los templarios Y evitar la guerra Que planeaban desatar Quien está a su izquierda Es Ricardo Corazón de León Al cual le tratamos De decir que hay un traidor Junto a él Pero pide sabiduría A Dios Para tomar la decisión correcta Si matarnos O no En guardia asesino Ah, ya está Ya está ¿Listo? Bueno Los reventamos a todos No queda nadie Hasta que viene el Roberto Y placa Tetramontina En el cuello En sus últimas palabras Nos dice algo De que te vas a caer Pa' atrás En realidad No son nueve Los templarios Sino diez Y le preguntamos ¿Quién es? Tu maestro Almualim ¿Qué? ¿Almualim? ¡Viejo de mi! Nos despertamos Y resulta que hay asesinos Buscando a Desmond Pero son rápidamente ejecutados Tanto drama para eso Mirá si van a pasar Por encima De Astergo Industries Dormimos y vamos terminando ya esto Estamos en nuestro pueblo Y la cosa se pone muy turbia Hasta da miedo Este tipo nos habla como tipo de secta Los mismos asesinos nos atacan Traicionándonos así Luego Malik aparece Y parece ser que él y sus hombres Están normalitos Digamos Porque resulta que Almualim traiciona al credo Usando el fruto del Edén O sea Estuvo engañando a Altair Todo este tiempo Y ahora con el fruto ese Está controlando al pueblo Tremendo final está haciendo El jefe final es el viejo Este que nos hace esto Y de la nada hace esto Como multiplicándose así Tipo como Como el Naruto ¿Viste? Una locura El tipo hace que aparezcan Todos los templarios Que en teoría matamos Así que O es una ilusión O claramente brujería Porque si no No sé Le decimos Bajá guacho Vení a pelear vos El viejo se clona Y no te voy a mentir Yo no le tengo miedo a nada Pero esa cosa Me caga en las patas Pero al final Acabamos con todos sus clones Y dice que Todo lo que pasó Bíblicamente Fueron solo ilusiones Y que bla 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 Conquistará el mundo Vos Altair No me querés seguir Y te voy a matar Si viejo Callate ya Chau Acá es cuando vemos Que el fruto del Edén Proyecta el globo terráqueo Indicando todos los frutos del Edén Que existen en todo el mundo Pumba Despertamos y vemos Que estos hombres detrás Que están hablando con el viejo este Dándole órdenes Luego podemos ver Que hay cosas bien satánicas En el piso Y en la pared De nuestra habitación Y ya está Así termina el juego Terminando el video Gracias por quedarte hasta aquí Y si te gustó Podés apoyar con un like O un comentario O una suscribida O las tres Sí, sí, sí Mejor si las tres Bueno, chau Me despido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!